Si quieres comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en... No, es bien, es bien, ya, ok Close now, ¿qué haces? Ahí estamos, estamos en... Arraemos ese, estamos con el gran Pablo ¿Qué pasa Pablo? ¿Cómo va la vida? Bien, ¿eh? Me alegro, me alegro Poquito a poco Qué guay, qué buena historia Es como lo ves ahí, vamos, y dices, sí, sí, me gusta que vayas ahí Tal cual He hecho muchas gracias, tío De hecho, fíjate, estoy tan acostumbrado a ser bandit que ya me he ido hasta hacer el bandit 3 y no soy bandit, ¿sabes? A tomar por culo de Blas ¿Qué iría? Eso es rape en la ventana, ¿no? No sé Sí Ah, tú no eres, vale, vale Tú eres Pulsa, toma por culete Los atacantes han encontrado una bomba, defiéndanla Madre mía, ese sí que se ha mirado, tú Está bueno ahí ese álibi, ¿eh? Solo le ves la cabecina, tú Ah, el de la escalera Ha disparado de una Gente, pasillo, gente, ya pasillo, ¿eh? Sí, estoy, 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 ya no te preocupes Hostia, no lo sé No, no, no Va, pati, va, pati Tenemos mucha gente en verde, ¿vale? Bueno, te va a acabar El puto puente, hermano Pusión de mierda ¿Qué sé? ¡Vamos! Puta mierda Te defieses en el pasillo, ¿eh? No sé Joder, macho, qué pesadilla Puto dron, tío No, no puedo rotar por otro lado No, no, no puedo rotar por verde Dale, Perifair Eso es El otro va a estro... Mira ¡Opale! ¡Sí! ¡The Clutch Man vuelve a la acción! Joder, jugando a otro juego Las pegamos más, ¿eh? Ya te lo digo Grande, mi chavano, grande Oh, tío, no estaba grabando Venga, sí ¡Que sí! No, pero... ¿Sabes que han cambiado el OBS, tío? Ahí la nueva... Puse una nueva actualización, tío Yo nunca actualizo, tío Desde que el de Grefg dijo Que esta versión Perjudicaba, no sé qué Yo nunca actualizo ¿Ah, sí? Me cago y digo Sí, sí, sí Por si acaso A ver si ahora se va a ir todo Pero actualizar el OBS ¿Qué lleva eso? ¿Qué hace? Nah, me mejoras actualizaciones Ya está Si al principio... Claro Coño, actualizas Cuando tú actualizas algo Se supone que ver mejor, ¿sabes? Ah, yo qué sé Igual él dijo una cosa y... ¿Entendiste otra? Que puede ser también También puede ser Sí, no puede ser ¡Madre mía! Cómo estamos ahí Lo que ha dicho Pablo En plan, dice Jugando a otro juego Luego lo demás R6 Jugamos mejor Ya ves eso Tal cual, ¿eh? Parece que, bueno Luego llega un momento importante Y pegamos todos los tiros al suelo Sí, sí Sí, sí Tal cual Por ejemplo Ahora que está muy viciado a Valorant Yo realmente no estoy viciado a nada Juego a muchos juegos De hecho estoy jugando casi todos los días en directo A juegos diferentes De hecho, he estado jugando Bueno, hice un directo Que en verdad os gustó muchísimo ¿Vale? Jugando al juego de las ratas Que ese es el de A Plague Tale ¿Vale? Luego jugué a un juego de... Simulator de Vendedor de Droga ¿Vale? Tal cual ¿Vale? Ese le llamamos el juego de la droga ¿Vale? O no, ese le llaman el juego del camello Mis suscriptores le llaman el juego del camello A Plague Tale le dicen el juego de las ratas Y luego estoy jugando a GTA ¿Vale? Que voy a hacerme... Me voy a meter en un servidor así del roleplay Y eso Pero... Uf, he estado viendo el tema de la whitelist Y es una puta cazaña, tío Una mierda que te caga Mira, yo solo por... Solo por no usar la escopeta Esta he ido a ganar, tío Me da mucha rabia la escopetilla hasta la palif A palif Thank you, thank you, thank you Dale, bitch, you're good En plan, tú eres... Dios, me ha dicho Yo no sé cómo va a GTA Pero también te digo que yo a ti no te voy a ir roleando También te digo ¿Qué no? Si yo soy una puta bestia Sí, que sí Yo a ti no te voy a ir roleando Vamos, ni de coña Sí, de hecho No he puesto ni la... Te veo que sueltas un tiro En menos de que... Vamos Pero... A ver, pego un tiro Pero lo roleo, ¿sabes? Ropa esa mierda Vale Pego un tiro Pero lo roleo En plan Que sepas que te voy a matar Porque te has... Te has zumbado, mi perro Ya tengo uno ya aquí dentro En la puerta esta Si ves por el baño te lo llevo ahí Esta es la esquina Uno en la esquina y otro en la puerta Te voy a llevarlo un poco Ah, muerto, muerto, muerto Vuelve, vuelve Muerto Otro más arriba, arriba ¿No es que le ha muerto? Buena Otro más, vuelve Vale Thank you Qué buen equipo Nice Madre mía Este es el de los 4... Yo primero 4K Luego tú Qué buen servicio Y el Doc Qué buena gente Qué agradable sujeto Muy bien, gente Muy bien Nada, he empezado la intro Un poco abrupto Porque estaba aquí comiendo Unas pipitas ¿Vale? Y pues eso Pues estaba ahí ¿Quipas, en serio? ¿Por la mañana? Sí, no sé Le voy a un par de horas despierto Bueno, pero son las 12, cabrón Tía, pero ¿y qué? Me he tomado mi cola caído Tranquilo aquí De chico Los pana Madre mía, tío Yo sí me pongo a eso A comer De hecho, las pipas Son para estos Para... Pues las pipas Son más por la tarde, ¿no? O a lo mejor Los murcianos Somos retrasados Yo creo ¿Pero murciasiste? Qué caro Ah, pero yo a ver Las pipas Yo qué sé Se toma por la tarde Eso Después de la sexta Te pones a ver una serie No sé Y cuando vas así ¿Te acuerdas Cuando se salía a la calle? En plan La gente por la mañana Iba a tomarse algo Sí, bueno, eso sí Para los baresitos Lo malo que sí Que es cierto Que es más raro Encontrarse una bolsa de pipas Por la mañana En casa Por eso, por eso sí Uy, y el as Fíjate Me la has quitado De milagrito Yo, de hecho, diría Diré que me la has quitado Diría que No, no Te la has quitado siempre No, me refiero Diría que se estaba cayendo Ya al suelo Herida Porque me ha dado 50 más 75 Creo que ha sido Yo iba a ir para Para arriba Porque me pensaba Que los dos Estaban arriba Y ya estaba el as En la escalera No, yo llevo aquí Llevo 40 segundos Aquí ahora mismo Dando vueltas Sin saber qué hacer Hostia, me voy a pegar Toda la frente, tío Me voy a pegar Toda la frente Lo sé Por favor, no, no, no Vale, aquí ya estoy a salvo Vale, tenía que haber Rechazado aquí, pero Vale, vuelvo yo abajo Vale Voy a coger Sí, están por abajo Están entrando por abajo Vale Es un base main Be careful, Kafka Sí Eh, Ivana Están arriba, eh Sí, sí La asa abajo O el sofía abajo No sé Y gente arriba Vale, voy a abrir la trampilla Sí, tengo la gente arriba Muy buena Hola, me hace wildbang What the fuck No me acordaba de esa pared, tío Me ha hecho wildbang, cabrón Me ha hecho bien Le ha pegado la alibi Y ha pegado el tiro Fíjate, la cabeza me ha pegado de primera, tío Qué pena Véjate, véjate, véjate No, véjate, véjate Véjate, véjate Véjate, véjate Véjate, véjate Véjate, véjate Véjate, véjate Este va a ver, pilla, pilla Véjate Véjate, véjate Véjate, véjate Ya, pues ya tiene un timing Que no le matará a la otra, eh Sí, sí, ya ves ¿Qué hace? Creo que no, te he pegado, ¿no? No, creo que no ¿Qué está haciendo? No sé Yo entraría a cocinar Otro pebolú de la vida Otro como tú Mucho movimiento Pero luego pocas nueces Madre mía Tal cual, o sea De hecho Yo a Pablo, y eso lo puede decir él A Pablo cuando jugaba y tal Digo, Pablo Digo, te hace esos putos movimientos absurdos Hacia ¿Cómo es esto? Sin sentido ninguno Tiene ningún sentido Y él ha quitado media vida sin nada Ahora, venga, sí Mucho Pa' acá, pa' acá No sé cuánto Vamos, mi gente Nada, he cortado Porque ha entrado mi padre aquí Diciendo ahí unas cositas Y digo, no, no No se puede sacar ese enderezo Ahí va ¿Quién es el maestro? Va muy lagueado, eh Creo Vale Lo veo bastante lagueadillo Al menos como a saltillos Como a tirones Vale Nos han pegado una ronda en ataque Vamos a ver ahora Cómo funciona esto Sí Y además Que me han matado de esa forma Que lo podría haber evitado fácilmente Porque lo he hecho muy mal En ese sentido Pero nada El tío ha disparado al alibi Y ha seguido a disparado a todos lados Ahí no me ha escuchado ni nada Vale Si te ha sido mala suerte Que le disparé y ya está Lo ha hecho bien Si te doy cuenta Ha empezado de abajo Ha empezado así De abajo arriba, ¿vale? Para que ha disparado De puta, coño, vaya Let's go, let's go Vale Ventana abierta, eh Aquí abajo Vale Ok Ok, vamos a tomar Por lo menos lo que voy a hacer Yo voy a hacer tomar la L Aquí también Yo creo que vamos a tener gente En el otro edificio También te digo Podría ser Sí, porque están todas las ventanas abiertas Para que hagan rappel Iba a tirar eso No sé por qué he tirado Vale Vale Dice que tienen kafkan Vale Que le hemos tirado Jagger en green You're right Ok, bana ¿Abajo hay alguien? Eh No lo sé He visto a jagger en verde Vale Pues sí El billo Ah No había que haber entrado Yo creo Por el otro edificio Loool El bleach Todo empanado Tío La madre que lo palio Pues vaya O que tuviese casa aquí ¿Dónde hacía el pavo ese? Buen amigo ¿Qué cojones? La esquina, tío Este es el cabrón Que me ha confundido antes ¿Qué estoy diciendo? Digo Tío, ¿me han saltado por encima? Digo Yo no recuerdo Que se puede asaltar El enemigo por aquí Sí, sí, sí ¿A que sí? Se ha ido por abajo Se ha ido por abajo Y ha salido Lo que pasa es que no tenía ángulo No sé por qué haces No sé O sea, ha sido más cagado a suya Que me ha confundido Con otra cosa Porque ha salido por abajo Yo digo Hacho, que me sale Y además ha salido disparando Yo recuerdo que ha salido disparando Sí, sí Ha salido disparando No tiene ángulo ninguno Qué fe Tú qué fe de ronda Vale Además ha pegado un russo Yo creo, ¿no? Vale Me pillo un as Tío, la verdad No me esperaba para nada Un Capcan Shifteando Por la ventana Agachadito Mirando O sea, de un lado para otro Pero como si fuera un trencito En plan así todo lento Digo, ¿esto qué es, tío? Ha escondido un poco el pánico Otra vez te digo Te lo juro Y yo pensaba que el vigil Me saltaba por encima Y digo, pero si Luego he dicho Sí, aquí no se puede saltar No sé por qué ha pasado Grande, cariño Grande Esto se ha asustado muchísimo Vamos Claro que me ha asustado Claro He escuchado A un vigil detrás mío Disparando Pues claro El reflejo mío Así dispara para atrás ¿Sabes? Me gustaría verlo No sé Saber nada Donde dispara Vale Pero por lo que hemos visto Van todos muy agresivos De hecho Ha salido el Jagger Ha salido luego el Capkan Ha sido todo Prácticamente Vale Capkan nuevamente Y Y dos Cerraron trampillas Vale Acabas de romper Nos metemos por Submarino Vale Respawn Vale, bien Bien Pues ojito Ojito que te llevas al tuyo Lo que no entiendo Lo que ha hecho Ha sido el Bleach O sea Se queda quieto Y espera O sea Se queda quieto Recibiendo tiros Tío Se lo lleva Tío Cuidado Buenísima Mira abajo Cuidado Ya podemos Baño uno Estoy dentro Pronto ya Coincide 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 En plan Vale No sé qué hace Tío Ahora Aguanta 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 Mira este de tu, que se creía que me iba a cuchillar Donde vas, flipado Venga, gino, chicos Como giramos jugando en el anterior equipo El estaba en el Bueno, la tirada de partida El estaba en el equipo contrario Y sacan el primero Y en plan, aquí no hacen ni en el guau Cabrón Vale, pero eso suele pasar, que en una partida haces un montón Y luego en la siguiente te comes los mocos Pero ha sido muy buena De hecho, el La victoria de aquí ha sido tuya O sea, si no hubieras entrado por la ventana Y te hubieras cargado el bandit, porque yo iba entrando contigo Pero yo no iba apuntando ahí, ¿sabes? Si no te hubieras cargado el bandit, te hubiera matado a mí A mí acto seguido, porque estábamos prácticamente en el mismo ángulo Ha sido muy buena Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, chaval, muy bien Ya la ha agafado Es que no vea Lo han estado arriba del todo, yo creo Con lo fácil que era callarse ¿Hacemos lo mismo? Bueno, no, no No Por el mismo lado, no El bandit está arriba Es que esto es súper... Ah, no, que está en Archival Ah, que están aquí en mapas Hay que pulsar arriba Eso sí Sí Vale, pues vamos arriba Abrimos trampillas Suelos de TC Vale, sí Una finca Sí que esto es impresionante Una finca, perfecto Vale, pues vente con nosotros Vete a obra Ah, pues Sí, pero bueno Vamos a entrar desde arriba Incluso creo que lo mejor sería entrar directamente a punto Por la puerta esa que está atradando O por esa o por la de submarino Bueno, yo digo submarino a todo Por lo que acabo de ver A ver, lo que veas Voy a dronear la puerta esta Estoy en serio Si te das cuenta son muy agresivos Van todo el rato por fuera Vale, ¿cómo va esa puerta? Vale, puedes entrar Puedes entrar Luego ¡Uno cocina! ¡Uno cocina! ¿Te sale? ¿Guan kitchen? Ah, bueno, es que es el montaje A ver, te cargas al compañero, eh A ver, te cargas al compañero, eh A ver, te matas a mí también Eh, drone arriba, ¿vale? Dame un segundo Uno arriba, 100% Drone up Aguanta Vale, en vez de nada Tienes una esquina, ¿vale? En la L, en la esquina Vale, está en la L ahora Un poquito punto, eh Ah, no No en la L, punto Ojito que no está aquí metida, ¿vale? Si puedes hacer aquí igual van Exacto, metida Y me cago a la puta Y me parió Buena Qué pena, tío Mira que dos Me la intuía, tío Digo, sería muy Me he metido un segundillo Para lo digo mientras Sería de alguien muy inteligente En vez de irse para abajo Quedarse justo en ese punto Ah, pero ¿qué hacen dos porchanas ahí? Es que no lo entiendo, tío Uf, ahí también te has arriesgado mucho, eh No te digas Ya, tío, pero ¿Qué le quedaba diciendo? En plan, digo Sería de alguien inteligente En quedarse en ese punto Donde estaba la L, tío Porque hace esperar a los demás Como que te has tirado Pero a mí te estás escondido En un sitio que no van a entrar ¿Sabes lo nuestro? Come on, kill, Monty Come on Kill, Monty Tiene que hacer alguna kill La montaña, ¿sí? Madre mía V3 en un burro A tu izquierda, Sofía, detrás No Vale Vamos, Sofía Oh Esto no hace nada No lo entiendo Kill, kill No, ya no Ya te van a estar mirando A ver, se puede hacer Se puede hacer Venga, a ver Es que a su manera de ir a cabeza Es que Claro, es que Ay, Dios mío También los otros Es que no van ni a por ahí Los guarros, eh Los ratas Mira Se queda ahí aguantando el bongo ¿Vamos? Tiene que jugar muy rápido con montaña, tío O sea, en este punto Tiene que hacerlo Nada En este momento Tiene que jugar muy rápido con montaña Lo que no puede hacer Es que los dos se junten ¿Que ves que uno se mete para la izquierda? Vale Métete rápido para la derecha Y te cargas a que está aquí Nada, como Lleva uno Y no sé cómo lleva uno Qué pena, tío Qué pena Lo he dicho La LL lo ha hecho muy, muy bien El quedarse en ese sitio Además Sin saber cómo He dicho Digo, cuidado Porque puede estar metido aquí Entre tal Digo, ajo el van aquí Nada, justo cuando estaba picando Hace abajo Que ha sido un fallo mío Porque si me intuyo Presento que hay algo ahí ¿Por qué dejo de picarlo? ¿Sabes? Le iba a tirar piña Para limpiarlo Antes, sí Ha sido matar a mí Ha salido Sí Vale, pues Vamos a defensa nuevamente Alive Mira, un pulso Ya que empieza con un pulso Guys, play safe, please Voy a decirle que jueguen seguro, tío Que jueguen tranquilos ¿Qué? Play safe Es que nada más empieza No, no Solo voy a salir Creo que No sé Te ha dicho que va a tomar macarrones No, ha dicho que va a hacer un run out Tal cual Me acabo de decir eso Bueno, sí Creo que no puede ser que Empecemos la ronda Y ya hayan dos muertos ¿Sabes? Literalmente La primera ronda En nuestra defensa Ha sido Valkyria muerta Hasta que hay otro muerto En plan, tío Ataque más de lo mismo Es lo que suele pasar O sea, eso es que hemos visto ahora Pablo El tema de Ah, muy tarde De acuerdo conmigo El tema de que ocurre algo Se está desencadenando Una acción o algo Por ejemplo Dispara a nuestro compañero A un enemigo Vale Y coge otro Y se queda totalmente quieto No aprovecha esa situación ¿Sabes? Como que no No tiene sangre en ese sentido Dile sorry Dile sorry por el chavo Pablo Fuck Díselo Díselo por el chavo No entiendo No entiendo No me he puesto Ay, Dios mío Bandit? Your What the fuck Is your Your battery Come on Venga, venga Venga, avanzona Esto Abrierte aquí Si Vale, tenemos uno Puente, ¿vale? Vale Smoke Vale, tienes que holdear Puto madre No se ve que estaba esta ventana abierta Es que antes estaba con el puto casi Y no se ve que estaba también Uno abajo subiendo escaleras De refra Poco a poco ¿Has visto aquí? ¿Has visto con verde, eh? O sea, ¿Has visto con puente? Sí, sí, sí Dispositivo puesto Buena Uno conmigo con puente Me vale ¿Vale? ¿Estoy muerto? Estoy muerto Ojito puente, ¿vale? One on bridge Pick up for your Yeah Es lo malo No tener jagger Pero fíjate Bueno, me muteé un momentito ¿Me muteé? ¿No sé muteé? Creo que sí Vale El tema de lo dicho Al principio de empezar la partida Pero lo dicho fuera de cama Digo, tío Me iba a coger jagger Pero es que siempre estoy con jagger Tío, nadie se coge jagger No entiendo por qué O al menos aquí La coño, estoy cansada De coger siempre jagger O el mismo personaje En los mismos vídeos, ¿sabes? Por eso aquí Acumiría a salvar la vida A ver si falle tuyo, cabrón Si te ha visto Nah, vaya F, tío Vaya F de partida Y tú por liarla Es que eres un gafe, tío Vaya gafe que eres, tío Es un gafe Es un gafe Es decir Ir 3-1 Venga, la última ronda Ya está Ya está No, 3-2 Sí, vamos, creo No Venga, sí Íbamos 3-2 Sí, sí, sí Ah, bueno 3-2 Dice, venga La última ronda 3-3 3-4 3-5 Jajaja 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 Qué fe, tío NT Aún así este vídeo Se sube, claro que sí No, no Yo también lo voy a subir Ah, pero por qué Hemos hecho Coño, me he hecho un buen clutch al principio Luego tú lo le echó Está muy bien, tío Tío, pero Tío, que no puedes ser tan gafe, tío Eres muy gafe, Pablo Muy gafe Vas a ganar la partida Hostia, te puedes creer Acabo de caer O sea, antes creo que era Big Hill No Jajaja me lo he cogido antes, ¿verdad? No sé Sí, creo que sí Sí, y por qué no No le pide Mire las huellas a la Ela Tío, es que soy retrasado Bueno Bueno ¿Eres Jackal o Sledge? No lo sé No, eras Sledge Eras Sledge ¿Seguro? Sí, creo que sí Sí, sí Diré que sí Diré que sí No te he visto con Jackal Yo en toda la partida Vamos Ni en esta temporada Yo creo Esperamos Me parecería normal Coger un Jackal Y no usar su habilidad Es muy mío Porque claro No lo uso nunca Es un personaje que no uso nunca Y es como que se me olvida Que hacen cosas Vale, se han pillado una mira No tenemos Ah, si tenemos para abrir Pero nada, tienen bandido La diferencia de equipo, tío El nuestro ahí no tenemos una puta mierda Ellos siempre van con todas las cosas, tío Nah, y yo ya está muerto Porque aunque haya visto la granada en gris Cuando me ha tirado Al estar tan poca vida Me mata Porque la granada gris Significa que no te matas Si estás haciendo vida Vamos Vale Entras por abajo, tío Es que Tengo que dronearme Tranquilo, amiguito Tranquilo Una derecha Cabrón, se me quita justo cuando ya pasa Tío Vale Vale, he roto algo a alguien, tú Cuenta que droneo Vale, tienen gollo A ver, tienen gollo Vale, podemos entrar por esta Ahí, tengo más Tengo más que el gollo Holding Vale Vale Tengo más que el gollo Tengo más que el gollo Tengo más que el gollo Vale, perfecto Me han tirado hasta Yo qué sé Hay dos Hay tres En la misma bomba Hostia, esponio Venga, me voy a comer más cosas, ¿o qué? No Se llevan de todo Desastre, tío Iban a, Iban a, Iban a Iban a Iban a Iban a Iban a Uno en verde, ¿vale? Aguantando a La escalera, subidito Swish Muerto gollo Espérate, me he comido dos trampas Don't move, ¿qué hay don't move, Montaigne? Don't move Sí, vaya agafada, mi tío Agafada No puede ser Espérate que Iban a estar jugando a la ropa todas las cámaras del mapa Colorista que era esta partida, tío Era muy bonita Pero dale algo, Montaignejo de perro Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Vamos? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ha ido por el principal, yo creo Sí, por el principal Ha vuelto, me he molado No voy a comer, no voy a comer Montaigne, kill, kill No, si es que la montaña es malísimo Pobre, no hace nada Mira, ¿has visto cuando se ha tirado la mira por la trampilla que tenía el escudo quitado? En vez de disparar hasta algo se queda quieto Qué pena, tío Bueno, Pablo, muchas gracias, ¿vale? Nada, broma, son cosas que pasan Pero, Pablo, gafe, ya está Un placer, un buen placer En un siguiente videíto Adiós Coña, no, si he resultado, soy bastante bueno Un 9-7 en nosotros No, como te ha ido casi la begna Sam, no, si he dado es más Man, yo soy muy feliz Y siempre